saludos del sitio web el candelabro les voy a leer sobre el enojo el enojo el extraordinario fuego interno el talmud dice que el enojo siendo poderoso y negativo nos puede servir como nuestro maestro interno el enojo nos puede enseñar quiénes somos realmente que es importante para nosotros y la manera de lidiar con la adversidad y la frustración podemos aprender del enojo y en el proceso manejarlo no sólo a él sino también a nosotros mismos el enojo el extraordinario fuego interno el enojo no es oscuro el enojo no es peligroso el enojo no es algo poco espiritual el enojo no es malo ni tampoco es un signo de falta de evolución con nuestro fracaso ni nuestra falta de mirada interna de paz de iluminación de madurez de salud nada de eso el enojo simplemente es fuego el fuego puede arder el fuego puede limpiar el fuego puede iluminar el fuego puede sanar el enojo es una emoción real y válida de hace billones de años que surge inteligentemente en nuestro cuerpo para protegernos de una amenaza real o imaginaria quiere poner límites está listo para decir que no tiene la voluntad de defender nuestros valores y anhelas ser oídos el enojo no es el problema el enojo no es inherentemente violento es en nuestra reacción hacia nuestro enojo donde comienza la violencia cuando reprimimos o rechazamos el poder de nuestro enojo cuando lo empujamos hacia adentro nos negamos a sentirlo o incluso lo reconocemos y lo escondemos para ser buenos y con placer impresionar o proteger a otros cuando atacamos y lastimamos a otros para encontrar alivio de nuestra rabia cuando juzgamos culpamos nos enfurecemos y manipulamos e intentamos controlar a otros lo que piensan lo que sienten lo que desean o dejan de desear cuando hacemos sentir mal a otros los castigamos ahí es donde yace la oscuridad en la reacción hacia nuestro enojo en nuestra búsqueda de descarga en nuestra huida del cuerpo no en el enojo mismo el enojo solo es energía salvaje y poderosa energía surgiendo en el cuerpo no es un pecado o una fuerza no espiritual que debe ser erradicada sino más bien una intensa y creativa expresión de la vida misma el enojo es simplemente una parte salvaje de nosotros pidiendo ser reconocida con entendimiento con compasión con amor con tranquilidad con la respiración algunas de las personas más violentas que he conocido superficialmente han sido los más espirituales los iluminados los gurúes los perfectos aquellos que nunca se enojan aquellos que siempre están en paz en calma en un perfecto estado amoroso de ecuanimidad aquellos que viven en estado de pura conciencia no hay amor verdadero si no amamos nuestro enojo cuando viene a visitarnos la luz verdadera está dispuesta y puede iluminar la sombra y bendecir el caos el enojo no es inherentemente oscuro el enojo no es peligroso el enojo no es poco espiritual el enojo no es algo malo o avergonzante o pecaminoso todas esas creencias obsoletas provienen de un profundo miedo de un malentendido y de la de la poca confianza en el cuerpo podemos deshacer este condicionamiento la próxima vez que surja el enojo como lo hará podrás desacelerar conectar sentir y respirar nuevamente y tener una actitud curiosa por este fuego interno y por debajo de tu enojo quizás descubras un tierno frágil y atemorizado corazón una hermosa vulnerabilidad y un poder auto protector con una historia de hace billones de años